La situación económica es complicada, como lo es también la sanitaria, vuelve a empezar a serlo la sanitaria. Los datos que se han registrado hoy en el empleo son interesantes, son muy positivos, no podemos ponerlo en duda. Es decir, que durante nueve meses, por primera vez en la historia, de la base de datos que se acumulan en el INE, en la situación de empleo, han bajado por primera vez en los nueve meses consecutivos. Estamos en un índice de afiliación de 19.752.000 afiliados, que se acercan a los 20 millones que fue la cúspide, yo creo, allá por la década anterior, la década de 2010, y tener 74.000 empleos más es muy interesante, sobre todo para quien sale del paro y comienza a reactivarse. Todo esto hay que felicitarnos entre todos y felicitar, sobre todo, aquellos motores de la economía, que son las empresas privadas, fundamentalmente los empresarios y también las instituciones públicas, y hay que reconocérselo al gobierno. A pesar de esto, estamos en una situación que a mí lo que me preocupa es la gestión que está llevando, fundamentalmente, porque este gobierno se cimenta en falsas expectativas, en falsas expectativas que crean ellos y en mentiras consecutivas que nos dice el presidente del gobierno. Desde aquella famosa ya y cercana de que íbamos a pagar a finales del 2021, íbamos a pagar por la luz menos que en el 2018, hasta las expectativas, que eso es verdad que pueden cambiar, de crecimiento que se están desinflando. Desinflando a un mes de finalizar el año con una situación que está alterando también las expectativas de recuperación económica, que son la situación, digamos, un poco la vuelta con las nuevas variantes del... Gracias. Gracias.